12 y 30, esto arrancó señores, se llama What's In, hoy oficialmente un programa dedicado a la fiebre de los bulky y estamos con el grupo New Peter PR y hoy vamos a tener entrevistas, segmentos bien interesantes las cosas que están haciendo estos muchachos para divertirse en los fines de semana, en diferentes exportas, en actividades de chinchorreo en fin, un programa brutal, además de los segmentos de siempre, What's In Legal con Francesca Eberri Periciaro en fin, un programa dedicado para que usted pase media hora intensa de pura televisión en HD así que póngase cómodo que esto comenzó y se llama What's In